Hola mis queridos amigos y amigas, hoy les quiero compartir una experiencia e información muy valiosa. Hace muchos años cuando me compré mi PS3, de inmediato busqué en páginas de ventas un disco duro de 1TB para instalar como disco duro interno. En eso no hubo problema, se indicaban varios discos compatibles. Compré un disco duro marca HGST, que se recomendaba muchísimo. Al principio no le tomé importancia a los problemas que estaban pasando, pues resulta que muchas veces los juegos se me comenzaban a trabar y al final la consola se congelaba. Otro problema que tenía era que cuando activaba el gen, este en muchas ocasiones se congelaba. Y por último, el problema al cual le busqué solución en muchos foros y grupos y nunca la encontré, es que cuando ya llevaba unos 200 GB utilizados, la consola comenzó a tomarse muchas horas para instalar un juego. Podía ser un juego de 5 GB que solo tomara unos minutos en instalarse, pero la luz de actividad se quedaba fija. Y así podía demorar unas 3 horas en completar la instalación. Todos estos problemas antes mencionados hicieron que el disco duro me durara menos de un año hasta que un día me pidió formatearlo. Y ahí fue cuando me cambié a un disco duro de 500 GB y todos los problemas mencionados desaparecieron. Y si se preguntan, el disco duro de 1 TB que tenía, lo seguí usando como disco portátil y funciona al 100%. Por lo cual puedo decir que los problemas eran por compatibilidad y no porque el disco estuviera dañado. Así que luego de esto, me di la tarea de encontrar un disco duro de 1 TB que fuera 100% compatible. Ya que leía que no se recomendaba un disco mayor a 750 GB en la PS3 por la compatibilidad y que era mejor optar por un SSD de 1 TB. Luego de leer mucha información, di con este disco de marca Seagate, modelo Mobile HDBST1000LM035. Ahí pueden ver el detalle por si gustan buscarlo y comprarlo. Con este disco duro ya no tuve más problemas y pude tener el espacio necesario que yo quería para mi PS3. Ahora, si cuentan con presupuesto, pues les recomiendo que se compren una SSD de las que recomiendan en otros canales de YouTube. Pero si están ajustados, este modelo les saldrá muy económico, ya que por lo general los venden de segunda mano. Debido a la actualización que hacen en los notebooks donde les reemplazan discos duros por SSD. Ah, antes de irme, si les gustan los gameplays que les comparto en mis videos, los invito a ver el canal de mi amigo Nelson, el cual les dejaré en la descripción del video. Mi amigo Nelson es uno de los mejores jugando juegos de pelea y ya ha participado en torneos, por lo cual su canal promete. Si les sirvió la recomendación o tienen otra marca de disco que les funcione bien, déjenme saberlo en los comentarios. Un abrazo y será hasta un próximo video. ¡Suscríbete al canal!